Estás con tu cuarentena y tu psicología. ¿Qué me mira lo sorprendo? No, estás bien. Yo le quiero recordar a usted y al siguiente. Sí. Porque yo no estoy bien, ¿vieron? Hay algo que... Lo dijo. Yo no estoy bien de la cabeza. Tenía que decirme a mí. Porque algo pasa. Pero estás bien. Yo le recomiendo y me lo autorrecomiendo. Mañana a las 14, mi amigo Bernardo Zamatia, para todo el planeta, bueno, sí, planeta. Sí, el mundo. De Argentina para el mundo. A las 14 horas va a estar a través de sus redes, arrobabersamateas, que es su Instagram, charlando, charlando de todo. Muy bien. Les podemos hacer preguntas en vivo. Yo allí voy a estar conectada mañana sábado a las 14. Le quería meter el Tivex porque la verdad que Bernardo es como un oasis en esta cuarentena. Se nos hace bien a todos. Se descierto. Se ve todo a mi cabeza. Y habló con nosotros. Me dijo igual, le vamos a tener una cita especial para hablar de tu memoria. ¿En serio? Y de tu falta de preocupación. Tenemos que hablar de estas constitas. Aparte de preocupación, lo que está pasando en el mundo con la pandemia. Mira, tiene actitudes así medio locas. Una pareja salió desnuda a pasear por las calles de Barcelona. ¿Qué te di? Y terminó arrestada. Y dijo que es parte de un movimiento que se va a ver incluso en lugares como la Argentina, Chile, que por ahí vamos por la peatonal y vemos una pareja desnuda. Mira, 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 mira que el negrito está de espalda, porque estoy hablando de un hombre de raza negra. Sí. Porque el policía está como asombrado. Mira la cara de abajo. Bueno, mira para abajo. Al parecer un hombre y la mujer fueron detenidos en el centro de la ciudad de Barcelona. Las autoridades policiales constataron que estaban alcoholizados y bajo los efectos de la droga y gritaban. De la droga. De la droga. De la droga. Bueno, eso es lo que dice la droga, chicos. De la droga. Claro, como si hubiera una sola. La fuente es el diario La Capital. Que hace este resumen. Durante el pasado fin de semana, este hombre y la mujer impactaron a los ciudadanos caminando totalmente desnudos. ¿Impactaron? ¿No? ¿O descubrieron? Y a nosotros nos impactó. La España se hizo impactar. Por la calle Princesa de Barnes. Ahí estaban. Sin embargo, quienes resultaron sorprendidos fueron ellos al terminar arrestados por la policía. ¿Pero es que esperaba? Ah, no, no. Es el chico. ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? ¿Vale? Acá se le ve el... El pitito. Pero para, lo veo desde acá. Pero para, para. Mira. Ah, güey. Está dormido. No. No, está a medio vivir. Ahí está. A medio. Ella es tan específica para algunas cosas, ¿no? No, no, no. Bueno. Y dijeron, esto es solamente una muestra artística de lo que va a pasar a nivel mundial con la corona del virus. ¡Bravo! ¡Bravo! Hay movimiento. En cada estado brava. Es España. ¿A qué hora? A mirarlo. En Italia, en la Argentina, en los Estados Unidos, nombraron muchos países. Así que pronto vamos a ver. ¿Está andría desnuda? Eso es lo que me preguntan. Un arnés en los pechos. No seas mala. Bueno, mi amor, pero que están muy colgajos ya. Bueno, pero no hay problema igual. Pero ¿usted es andría desnuda, Mavi? No, ¿nudista? No, no tengo, no tengo... No tenés que ver. No me llama la atención el nudismo. El nudo. Aparte, es como que a mí se me dio la vista para, no sé. Sin embargo, conozco gente como mi compañero Lalito, que una vez por... Siempre lo citás. Lo cito porque tiene más historias que el que se está atrás. Lalo va una vez por año a la calle... ¿A la sierra? A la sierra. Hay una zona... ¡Qué nivel, eh! ...donde es todo de nudo. Sí, es nudismo. De nudo libre, es libre. Bueno... Que van a comenzar a salir desnudos. Pero sí, yo he soñado que estaba desnuda y me sentía muy avergonzada en medio de la peatonal. O sea, que tenía que salirse desnuda a la calle y como... Y la gente me miraba. ¿Qué sueña me lo hacía con él? No, pero yo desnuda y me tapaba, me tapaba y no me podía tapar. ¿Viste cuando soñabas que ibas al cole desnuda? Ah, vos soñabas. Ay, yo me fui sin bomba. Sí. Pero eres chiqui. Eso pasó de verdad, no fue un sueño. Ah, pero fuiste sin bomba. Y sentí un vientito. Ay, y le dije a mi hermana, me olvido de ponerme la bomba. ¿Cuántos años tenés? Era chiqui. Sí, ya hablabas. Ya hablabas, sí. Y mi hermana, ay, me dio una ternura verte así. Ay, encadido de pollerita. Imagínate si las mojas enteras. La coca en culo y una ternura. ¡Oh, Dios! Si no parás de reír, es buena señal. La risa o remisero todos los días pulso te regala la chance de tener dos mil pesos extra en tus bolsillos. Si sos taxista o remisero, no te lo podés perder, más en estos tiempos. Simplemente enviarnos la palabra clave taxi o remis con tu foto del móvil, obviamente, sintonizada a la radio. Nombre completo y los últimos tres del documento al 351-859-0858. 351-859-0858. El sorteo va a ser hoy en el Club de Los Enroscados después de Fernández con Coqui. Dos lucas así. Te llama Carla, te llama Luis. Y tenés que responder hola Pulso al llamado de Carla y Luis hoy mismo. Manda tu mensaje ya. Tenés tiempo. Pulso te regala dos mil pesos. Prestá atención. Si sos taxista o remisero, PLX te regala dos mil pesos en efectivo. Para participar, tenés que enviar por WhatsApp al 351-859-0858 la palabra taxi o remis, más tu nombre completo, los últimos tres números de tu DNI y una foto en tu móvil. En el Club de Los Enroscados, realizamos el sorteo. ¡Ah, qué bueno! Te llamamos y tenés que atender diciendo, ¡Hola Pulso! ¡Activate! Pulso te regala dos mil pesos en efectivo todos los días. Y por, soy tu fan. Y por, soy tu fan. Se definió el futuro de casado con hijo, ¿ya? Porque había muchos rumores, si le iban a poner a esta de TikTok, parece que no. ¿No? Oye, ¿habló en qué? Si eres igual. Axel Kuchewski, que es el guionista de la obra teatral y que trabaja en TNT, por ejemplo, en la entrega de premios, siempre está en la parte de la tira. Ah, pero no hay un libreto ya de respetar de la tira internacional, digamos. Es una adaptación que se encara a Axel Kuchewski con un equipo de autores. Bueno, no me lo explique sin ganas así. Es como un... Es como una adaptación. Es una adaptación. Es como él compró los derechos de Married with Children, que venía de ser estudios norteamericanos, y la adaptó a nuestra cultura. Vaya come, lo contrata a Axel Kuchewski, él tiene que dar las explicaciones. O Axel Kuchewski, ¿no? O Ben de Humo, ¿vos qué decís? Bueno, es bueno. Es él. Y es la voz que faltaba. Uno de los guionistas de la versión teatral de Casados con Hijos habló de la ausencia de Erika Rivas de cara al estreno que va a ser en enero de 2021, a esta altura, ¿no? Dijo, no nos sentamos con el equipo a hablar del guion. Tenemos una relación de muchos años con el staff de actores, ¿no? Te diría que de las 12 películas de Guillermo, trabajé con él 10. Soy amigo de Luisana y Michael, y con Marcelo nos seguimos escribiendo. Nunca se cortó. Quiero ser concreto. Es imposible que no hagamos ninguna referencia al contexto. Tenés que hacerte cargo de cómo cambió el vocabulario. Eran preocupaciones comunes, entender cómo el contexto nutre el material. No es que nos sentamos específicamente para eso. Florencia y Luisana no van a hacer algo que no esté ellas de acuerdo. Ni nadie lo va a hacer. Bueno. Dijo, fue un largo proceso sobre el tema de la ausencia de Erika Rivas, y nosotros sabíamos que era una posibilidad que Erika no esté. A mí me da un poco de tristeza porque me hubiese gustado que en este momento ella esté, pero no. Serán 5 los participantes. Entonces, contemos. No va a estar Erika Rivas, ni el personaje. No, no, ni siquiera la van a reemplazar. Yo creo que no van a hablar de ella. No van a hablar de ella. Van a ser como que murió, creo, empieza con el... No, arranca de nuevo, qué sé yo. Es una obra de teatro. Se va a arrepentir, porque yo creo que lo hubiesen cuidado igual. Yo no sé por qué salió con todo eso. Y dice, casados con hijos en cámara eran 6 integrantes, serán 5 y esa es la realidad. O sea, trabajaremos para que todo sea un pie o un remate y para que la gente se ría en la obra. De eso nos vamos a encargar, seguro. Nuestro trabajo es hacer que funcione. Y ya, bueno, ya tienen agotadas varias... Sí, si se quiere, a pesar de la impronta del personaje y de lo importante que terminó siendo, está dentro de los personajes secundarios de la trama. ¿No? Claro. O sea, es la vecina, digamos. Sí, pero era como... Lo que pasa es que Erika lo hacía... Claro, vos vas a ver una obra que en ese momento es eso y no va a respetar, digamos, la historia, porque, bueno, ahora se le fue. Sí, lo que no sé es cómo van a hacer con el marido. Va a ser un soltero en Pedernidojo, que va a ser gastero. Ah, bueno, como para darle más de comer a toda la trama machirulada, básicamente. Pero Marcelo dijo, Marcelo de Vélez, que hace el personaje, dice que su personaje siempre fue gatero y de eso se trató. Y ahora, si lo quieren hacer, dijo él en declaraciones, que sea más gatero que nunca. Bueno, listo. Él da rienda libre que hagan lo que quieran, ¿no? Claro, le da rienda libre. Él dice, sin Erika Rivas no va a existir esa obra de teatro. Bueno, esta va a existir, chicos, porque la van a hacer. No, sí, el personaje marido. Sí, eso sigue. Los otros son geniales. Aquí hay una oyente, dice, Olga, no hablen de edad, porque los desafío a hacer la gimnasia, ¿qué hago? A los 74. Lee, Demian. Lean el desafío. ¡Mian, no! Ah, claro, porque estábamos hablando de Susana Jiménez. Bueno, pero hay edades que no sueldan los huesos, chicos, y se cae. No, pero... Hay que sacrificarla. Lo que pasa es que nuestra oyente hace ejercicios o bailes y rutinas. A Susana, digo, ¿no? ¿Qué pasa? No los debe hacer en media de lana. Claro, hay que cuidarse. El tema que es las condiciones de él. Sí, aparte es típico, una caidita, ahí, pic, se quebró la cadera, que encodiste. Yo me empecé a caer el año pasado. ¿Ya? Sí. Mi mamá estuvo y baja con cuidado las escaleras. En 2017 ya me caí. Si se quiebra, la sacrifica. Lo mismo no es una cuestión de edad, sino de cómo te mantienes. Está bien, si Olga se mantiene bien. Si usted se quiebra acá en la radio, la sacrifica. A mí me tienes que sacrificar, chico. Cuidado con la escalera de culo. No comienzo a preocuparme. Ay, chico. Nos vamos, chico. Nos tenemos que ir yo con la gocecita, así. Pero es viernes, así que les deseamos un muy, pero muy feliz fin de semana. Mañana tienen cuartetazo por Canal 10 a la noche. Hoy pueden hacerse una comidita rica para ustedes o quienes están con ustedes haciendo la cuarentena. Yo los espero mañana a las 9 de la mañana, no es lo que parece acá por la radio. 9 de la mañana, no es lo que parece Demian Díaz a las 14. Recuerden, vamos a Mateas para los que necesitan un empujoncito ahí en sus redes. Gracias, señorita Belén González. Gracias, señor Demian Díaz. Gracias, señorita Mavila. Muchas gracias. Y será hasta el día lunes, si Dios quiere, aquí en Tarnet con Coqui por Radio Cuxa. ¡Esa! ¡Va, era!